Este es el marinado de la carne de las costillas Voy a comenzar con aceite Más o menos media taza Soy sauce Salza inglesa Pimiento italiano Ajo en polvo Y cebolla en polvo Todo esto es al gusto Y cebolla en polvo Sal Y pimienta Y pimienta Y pimienta Y pimienta Y pimienta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a usar el cuchillo. Gracias por ver el video. 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 Buenísimo. Bueno, la pueden hacer... Si les gustó... y... 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 y...